Hola, buenos días chicos y chicas de la clase de sevillanas avanzado. La clase de sevillanas avanzado tiene un horario de dos menos cuarto menos diez, digo perdón, dos menos cuarto, una menos cuarto, una menos diez a una y media, ¿eh? Bueno, ya sabéis que me gusta que empecemos ahora que tenemos tiempo, ¿eh? Con ejercicio de las manos y luego un poquito de ejercicio de brazos, ¿de acuerdo? Pues bueno, vamos a empezar con las manos, venga. Y entonces primero flejamos las muñecas, ¿eh? Ahí, arriba y abajo, dejamos las manos bobas, ahí, y ahora giramos las manos un poquito hacia afuera, ¿eh? Que hagan el círculo y un poquito hacia adentro, para aflojar las muñecas, bien. Ahora cerramos y abrimos con mucha fuerza, como si salpicáramos agua pero con fuerza y con genio. Abrir y cerrar, abrir y cerrar, abrir y cerrar, abrir y cerrar, ¿eh? Bien, abrimos una y cerramos otra, una y otra, una y otra, una y otra, una y otra, ahí, bien. Aflojamos otro poquito y ahora vamos con el movimiento de los dedos, ¿eh? Ahí, cerramos la mano, dedo por dedo, abrimos, cerramos y abrimos, con mucha fuerza. Procurad que el dedo cuando abre, fijaos, ¿veis? Bien estiradito y cerramos, abrimos y cerramos, abrimos y cerramos. Abrimos por aquí, palmas arriba, cerramos palmas abajo, abrimos palmas arriba, cerramos palmas abajo, ahí. Vamos abriendo un poco el brazo, haciendo un poquito ahí de ejercicio. Y ahora vamos, una abre y otra cierra, ahí, ahí, ¿eh? Bien estirados los deditos, bien estirados los deditos, muy bien. Bien, volvemos a aflojar y hacemos ejercicio de las manos, pero vamos a empezar a hacer el ejercicio hoy con música, que es más divertido. Bien, cerramos, abrimos, hacemos hecho y deshecho. Bajamos, subimos, hacer y deshacer. ¡A la frontera, sigue, todo ello fue, para mi manera! ¡Vamos, un amor, que para mí fuera importante! Nomé, sólo la flor, y lo mejor de cada instante. Y amé y disfruté, no sé si mal, no lo cualquiera, y así logré seguir a mi manera. Tal vez lloré, tal vez reí, tal vez gané, o tal vez perdí, y ahora sé que fui feliz, que si lloré, también lo sabré, y no fue, pueda decir, a mi manera. Quizás yo desprecié aquello que la comprendía, quizás también tuve algo mejor y me divertía. Yo sé que firme fui, y de pronto sé cómo era, y así logré seguir a mi manera. ¡Gracias! 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 de cielo, por su manera de ser, por su manera de ser, Triana puerta del cielo, por su manera de ser, Triana contigo, viva Triana y Odé, viva Triana y Odé, que donde beben los muertes, 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 que donde beben los muert Triana en mi del consuelo, y mi alegría también. Y mi alegría también, Triana en mi del consuelo, y mi alegría también. Con el cuyo es el trianero, viva Triana Yolet. Viva Triana Yolet, viva la gente que quiero, contigo siempre te he. Viva Triana Yolet, viva la gente que quiero, contigo siempre te he. Que se quite lo demás. Bueno, seguro me fatigo porque en casa hace calor y me fatigo mucho. De todas maneras ya sabéis que yo enseguida sudo mucho y me conocéis mucho. Bien, bueno, pues ahora vamos a hacer una sevillana con castañonas, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Tengo la manía de limpiar los discos, sin que ya no sabéis qué me suelo hacer, ¿vale? Bien, bueno. Pues vamos a... Sí, 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 voy a ponerlo más alto. Sí, a ver. A ver, ¿cuándo queda esto? A ver si me da tiempo de poner las castañulas. Por la orillita del río, en tiada. En tiada. En tiada. Por la orillita del río. En tiada. Por la orilla del río. En tiada. Por la orilla del río. 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 ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a ver. A ver, voy a hacer esta sevillana. Ahora, recuerdo de unos alumnos que les encantaban las sevillanas. Vale, a ver, nunca para nada me quiero poner triste, pero estas sevillanas van por ellos. ¡Gracias! ¡Gracias! Un pañuelo de silencio a la hora de partir. A la hora de partir, un pañuelo de silencio a la hora de partir. Un pañuelo de silencio a la hora de partir. A la hora de partir, porque hay palabras que lleguen y no se deben decir. Porque hay palabras que lleguen y no se deben decir. No te vayas todo mía, no te vayas por favor. No te vayas todo mía. Me haces a la guitarra mía, no la tomo y se adiós. Martín. Martín. Va por ellos. Martín. 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 Cuando sale al mar, el mar no se hace pequeño, cuando sale al mar, el barco se hace pequeño, cuando sale al mar. Cuando sale al mar, cuando se va perdiendo, quedan de la soledad, y cuando se va perdiendo, quedan de la soledad. No te vayas todavía, no te vayas por favor, no te vayas todavía, que hasta la mitad camiándola cuando dice adiós. Ese vacío que verá, el amigo que se va. El amigo que se va, es el vacío que verá, el amigo que se va. El vacío que verá, el amigo que se va. El amigo que se va, es como un cojo sin cojo, que no se vuelva a llenar. Es como un cojo sin cojo, que no se vuelva a llenar. No te vayas todavía, no te vayas por favor, no te vayas todavía, No te vayas todavía, no te vayas todavía, no te vayas todavía, cuando dice adiós. Bueno, vamos a ver cuál ponemos para hacer unas irillanas con el mantón. Quiero que sea lenta, pero no mucho. Vamos a ver. Bueno, ya sabéis, empezamos con el mantón, atrás. ¿Qué? 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 de nuevo a correr, con amigos detrás de un balón, a las tibes de nuevo a correr, que hace algo donde lo grabé, en nuestro nombre junto al corazón. Volver a mis quince años, a mis quince primaveras, a los brindos de ese caño, Dios mío si yo pudiera, volver a mis quince años. Bueno, bueno chicos, por hoy vamos a terminar la clase. Espero que sigáis, espero que sigáis las clases, yo sé que sí, porque veo que me seguís, que me mandáis mensajes, de que os gustan, lo hago con todo cariño y acordándome mucho, mucho de vosotros. No os podéis imaginar el cariño que se tiene a la gente en un tiempo, porque mayoritariamente, prácticamente todos sois súper cariñosos, muy generosos conmigo, me dais vuestro cariño y yo os lo agradezco. Muchos besos y hasta la próxima clase.